¿Charlo? Oye, ¿qué haces? Estas cañerías están rotas. ¿Charlo? Vaya herramientas. No puedo trabajar así. ¿Qué quieres, Cooper? ¿Decirme que la he cagado? Vale, la he cagado. Tú estabas en contra y William White... No te conoce. Tienes corazón. La he visto. En el ascensor. Me he humillado a mí misma. Charlamos. Y le mentí. Le dije que me iba bien. De maravilla. Él sabía que mentía. ¿Y qué más te da? William White no importa. No puedo fracasar dos veces. No lo soportaría. Vuelvo a saborear las cosas.